La cantante sabe cómo hacer para que su público se ría de ella y con ella. Talía está nominada en Premios Lo Nuestro por su nuevo disco Valiente en las categoría Artista del Año y Colaboración del Año, por su éxito No Me Acuerdo, tema musical que interpreta junto Nati Natasa. Ante la nominación la mexicana ha estallado de alegría en Instagram y compartió un vídeo para sus fans, en donde además envía un sentido mensaje, el cual a veces se torna divertido por la voz de La cantante también aprovechó para invitar a su público a descargar el disco completo aquí a través de su biografía de Instagram. Punto. Será el día hasta el próximo 21 de febrero a las 8 séptimos. PM Centro, a través de la señal de Univisión que la cantante sabrá qué tanto efecto generó su llamado a través de las redes sociales en cuanto a la obtención de votos. PM Centro, a través de las redes sociales en cuanto a la obtención de votos. PM Centro, a través de las redes sociales en cuanto a la obtención de votos.